Preparación de la tubería es la segunda parte más importante La primera parte más importante es la preparación de la tecnología La mayoría de estas tuberías están oxidadas, están cochinas, pueden estar mojadas Entonces quieres limpiarlas bien, limpiar muy bien Quitarle todo el alga Tienes que limpiarla completamente, que salga todo Si está muy feo, tienes que usar una lima metálica Algunas que están adentro, techadas, son más fáciles, otras están afuera Si está pintada, usas la lija eléctrica Si no vas a tener que usar un cuchillo, en este caso no lo tenía Entonces usé un cuchillo Aquí hay otra Que estaba Básicamente estaba limpia Pero hay que hacer espacio para poder trabajar Entonces he tenido que hacer un hueco Si no, no pasa el brazo para poder instalar Para trabajar más fácil Acá hay una instalación similar Estas alimentan a los pivotes Se puede instalar ahí o arriba del pivote Esta estaba muy interesante Este era el mejor sitio para instalar antes de la PVC No solamente estaba muy sucia, sino estaba goteando Aquí está después de haberle dado con la lima eléctrica Solo para que vean como luce, tiene que estar directo al metal Aquí la tuvimos que hacer en el sistema de filtrado Porque no había otro sitio donde ponerlo Este era el único sitio metálico que había Encontramos ahí un sitio bueno Que estaba pintado, lo secamos Lo lijamos bien Y ahí se instaló Aquí hay otra Que escogí para hacer aquí Y este fue el mejor sitio que encontré Habían muchas cosas en la otra tubería Medidores de presión, etc. Por eso que escogí ahí Ahora esta Este era el último sitio que podíamos instalar Antes de la PVC Aquí también estaba Húmeda Hay que secarlo bien Antes de instalar Para hacer un buen trabajo El punto más importante es Hay que secar muy bien la tubería Para prepararla para la instalación Siempre, siempre van a poner la tecnología Abajo A la parte de abajo A la parte de abajo De la tubería Porque si la tubería no se llena de agua Entonces Y la tecnología está arriba No va a llevar las frecuencias Ahí está La lija eléctrica Y hasta que llegas al metal Y ahí se instala Eso lo limpia perfecto Si no, con una lija mano Va a tomar un poco más de tiempo Aquí hay otra Es un poquito En ángulo Y aquí hay otra Lo mismo Se lija Se llega al metal Hasta que llega al metal Y ahí está La mayoría de las veces Vas a usar una lijadora eléctrica Y con eso vas a estar bien Va a salir rápido Y esa es la preparación De la tubería Y aquí hay otra Y aquí hay otra